ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. Para activar los talentos sin tener una pieza de sed. Cuando vengo a mi stash no tengo absolutamente nada. Ni una mochila de ninja... Oh no, esto lo he extraído en la reserva. No tengo ninguna mochila de ninja bike. Tampoco tengo en el inventario, no sé. Tenía cientos de mochilas. Me caían en los openings. Me caían, bueno, obviamente en las cajas exóticas me caían toneladas. Me caían en la zona oscura. Tengo un compañero que tiene como 6 mochilas guardadas, porque las guardó como iban a servir. Y no, yo no tengo ninguna, boludo. Y bueno, lo que hice fue farmear un rato. Saqué unas cajitas exóticas. Y bueno, esperemos que me caiga. Porque tengo muchas ganas de hacer una combinación. Por ejemplo, Banshee y el táctico. Autoridad táctica, que es muy parecido a lo que estoy usando ahora. Que queda así. Lo único que aquí le quitaría esa mochila y activamos el tercer talento de Autoridad táctica y el tercer talento de Depredador. Y bueno, iba a ser con Banshee también. Iba a ser unos entreveros ahí para ver cómo rendía tanto en el PVB como en PVP. Porque estas mochilas antes las veía hasta en el Fido Contuko. Estaban ahí las malditas mochilas. Ahora, te apuesto, con la mala suerte que tengo yo, te apuesto que no me caes. Bien, primero que nada. Bueno, te vas a quedar ahí el resto del video si no te vas. Vamos a abrir la primera caja. Y vamos a ver qué nos toca. Esperemos. Tengo lugar en la mochila. No tengo 95 de 120. Vamos a abrir la primera caja. Una Air. No me agrada para nada. Pero bueno. Bien. Vamos a abrir la segunda cajita. Aquí tenemos una Caduceo. Bien, ya tengo una. Vamos a abrir la otra. Este se va a hacer más corto este video. Una casa. Me estás jodiendo, boludo. No, por favor. Nos quedan dos nomás. ¿Por qué hago esto con tan pocas cajas? ¿Me entiendes? Además hoy conseguí mi primer clasificado. Dos piezas. Una de Estrella Solitaria y la otra de Último Recurso. La de Último Recurso la robé de un hostil. Se ve que había robado esa pieza. Ahora que me doy cuenta qué carajos hace este tipo disparando con una pistola, boludo. ¿What? No se va a robar. 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 La Pistolera es el último recurso. Creo que era una pistolera. Y una pistolera también de... De Estrella Solitaria, pero la conseguí farmeando. Así que estoy bastante contento por eso. No sé por qué me tiro a hacer este video con tan poquitas cajas. Va a quedar de un minuto ponerle esto. Va a quedar una vergüenza. Bien, vamos a abrir la última, la penúltima caja. No, una caudillo, men. Una caudillo no puede ser, boludo. Ay, no. Vecino, deme suerte, vecino. Ayúdeme a conseguir la ninja. Es que no me lo puedo creer. No me lo creo. Es tan común esa mochila. Todo el mundo la tiene. Todo el mundo la guardó. Y yo no la tengo. Vamos a abrir la última caja. Y... No. Un aliberador. Ya tengo diez. A lo mejor todo armas. No sacamos ninguna otra pieza, aunque sea una máscara. Las rodillero no me gustan. Nada. Ni unos guantes de Skull. Absolutamente nada. Todo armas. Todo armas feas. Si no caía en esa... En esa última caja. Lo vamos a hacer ahora muy seguido. Vamos a hacer otro opening. Ya tengo para farmear todas las misiones de nuevo. Así que la vamos a farmear. Y vamos a seguir buscando... La... Tan común mochila que yo no tengo. Bueno muchachos. Muchas gracias por ver el video. La verdad que no sé... Cómo lo van a tomar a este video. Porque tenía ganas de subirlo. Tenía ganas de subir... Y no... Era lo que tenía de cajas. Entonces... Digo, bueno. Tiene que caer en una de estas. No puede ser que esta mochila tan común no pueda caer en estas 6 cajas. ¿Serán? 5 cajas, 6 cajas. Y no. No. No hubo suerte. Bueno. Vamos a ver si para la próxima la tenemos. Yo voy a seguir farmeando. Tanto en la zona oscura como en las misiones. A ver si... Si puedo conseguir cajitas. Y clasificados. Así ya traigo algún armado. Que tengo muchas ganas de armar ese Banshee. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó deja un like. Siempre, siempre sirve de mucho apoyo. Y... Bueno. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós. ¡Vecino! ¡No tengan anillas!